y bueno con este tema nosotros amigos oyentes nos despedimos pero antes les recordamos que este lunes 30 de marzo a las 10 horas 30 en el programa que pasa con mariela presentaremos el informe de rendición de cuentas de radio fuego revista mariela y el sitio web triple www.mariela tv.com correspondiente al periodo 2014 están invitados a formar parte de este informe con sus comentarios a través de mensajes de texto en redes sociales a arroba fm radio fuego también a arroba revista mariela y en la página web mariela punto s slash radio fuego nosotros nos despedimos les deseamos un excelente fin de semana ya en circulación y este lunes 30 de marzo a las 10 y 30 en el programa que pasa con mariela presentamos el informe de rendición de cuentas de radio fuego revista mariela y el sitio web triple punto mariela tv punto com correspondiente al periodo 2014 por supuesto que sí mi primo claro que sí así que así es así que ya saben todos nos pueden escuchar vamos a convocar también por redes sociales por la página web para que la gente nos escuche así que vamos a hacer el informe de rendición de cuentas a las 11 de la mañana o 10 y 30 10 y 30 am el día lunes 30 de marzo así que están todos invitados para que nos escuchen muy bien son las 10 y 32 de la mañana estamos aquí en radio fuego 106.5 guayaquil y entramos a la rendición de cuentas a la ciudadanía periodo 2014 recuerden que estamos en el número de fuego el 099 3840 281 también estamos en pues arroba revista mariela y arroba fm radio fuego lunes 30 de marzo del 2015 pues otra vez muy buenos días a todos nuestros radio escuchas radio oyentes cumpliendo con la obligación que tenemos los medios de comunicación de rendir cuentas a la ciudadanía conforme a lo establecido en la ley orgánica de participación ciudadana capítulo segundo artículos del 88 al 95 la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social artículos del 9 al 11 y el reglamento de la ley orgánica de comunicación artículos 14 15 34 76 el día de hoy en este espacio radial les presentaré el informe de radio fuego 106.5 fm guayaquil revista mariela y el sitio web www.mariela.es correspondiente al periodo 2014 están invitados a emitir sus comentarios y sugerencias como les dije al respecto a través de mensajes de texto al 099 3840 281 también redes sociales en twitter desde la cuenta fm radio fuego pues repito y arroba revista mariela y también en facebook mariela y viteria slash fanpage o en el micrositio mariela tv.com slash radio fuego deberá identificarse esto muy importante con su nombre completo y también con su número de cédula contamos además con la presencia en la cabina de invitados como la señora patricia camba la señora carina de mera el señor álvaro coloma el señor fran zambrano y el doctor cleve loyague quienes compartirán con nosotros durante este tiempo empezamos con radio fuego 106.5 fm guayaquil tipo de programación música actual y de todos los tiempos baladas románticas pop y programas en vivo pues aquí tenemos diferentes programas durante las 24 horas que transmitimos pues el nombre del programa empezamos con principios de vida de lunes a viernes de 5 y 45 a 6 de la mañana durante el 2014 la clasificación de contenidos de este programa es formativo pues la franja está en un horario familiar asimismo en la retransmisión del noticiero de canal 1 lo tenemos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana es informativo y publicitario también pues la franja horaria es familiar después pues estamos con qué pasa en los deportes lo tuvimos en 2014 de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana su clasificación de contenidos de contenidos de deportivo opinión y publicitario su franja horaria es familiar también tenemos pues luego el noticiero que pasa que este lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana es un informativo y publicitario y el horario la franja horaria es familiar luego viene qué pasa con mariela de lunes a viernes de 10 de la mañana a una de la tarde este programa es informativo formativo de entretenimiento de opinión y también publicitario y su franja horaria también es familiar prendete con fuego de lunes a viernes de 3 de la tarde a pues a 6 de la tarde de 15 a 18 pues es de entretenimiento opinión y también publicitario franja familiar también tenemos vidas con sentido los lunes de 9 de la noche a 10 de la noche de 21 horas a 22 es formativo y también de opinión pues está en franja familiar enlace ciudadano el enlace ciudadano lo tenemos los sábados de 10 a 1 de la tarde es informativo y su franja horaria es familiar nuestra cobertura pues es local guayaquil durán san jacinto de yahuachi no vol daule lomas de sargentillo salitre urbina jado san borondón milagro audiencia público en general cumplimiento de objetivos presentamos a nuestro radio escucha programación musical actual y de todos los tiempos prevalecen las baladas románticas y las baladas pop fusionamos variedad de géneros de cantantes nacionales e internacionales en los programas en vivo contamos con la guía de profesionales y especialistas quienes contribuyen acertadamente para que el público que nos escucha se informe con temas de salud nutrición crecimiento personal educación relaciones interpersonales entre otros de manera responsable y adecuada para su desarrollo actual y futuro también pues presentamos información del espectáculo arte cultura entrevistas artistas nacionales internacionales moda belleza turismo entreteniendo día a día a nuestros oyentes en los espacios radiales damos apertura a fundaciones instituciones y personas para difundir temas de interés general quienes por medio de su valiosa labor experiencia aportan positivamente a la formación y desarrollo de nuestra sociedad radio fuego en el año 2014 en sus diferentes horarios de programación ha emitido aproximadamente aproximadamente 1100 programas de los cuales tenemos un estimado de temas tratados dentro de los mismos pues hemos hecho aproximadamente 88 programas con temas de salud 132 con temas de nutrición 65 programas con temas de interés general 46 programas con temas de asesoría de imagen 44 programas con temas de autoayuda psicología 132 con temas de difusión de arte cultura y música 230 informativos de noticias nacionales internacionales 180 programas deportivos 180 programas de entretenimiento teniendo la satisfacción de llegar a nuestro público con alegría y mensajes constructivos a través de nuestros diferentes programas logrando una audiencia interactiva de esta forma logramos también un servicio social a la comunidad a través de nuestros entrevistados profesionales y expertos en las diferentes áreas además apoyamos y fomentamos la cultura el teatro la música la moda y el talento nacional sin dejar de lado el buen vivir la salud la nutrición puede ser buenas relaciones personales y sociales la ciencia y el arte son parte de nuestra cultura y fundamentales para un ecuador diverso y creativo llegando así a ser una radio que aporta con una gran variedad de información positiva y constructiva siendo de esta forma líderes de opinión útiles y a servicio del público oyente de hecho pues aquí podemos nombrar algunos programas de interés general que tuvimos durante el 2014 tenemos un tema de educación vial ley de tránsito y prevención de accidentes donde tuvimos invitados al coronel luis la lama también estuvimos pues con consejos para aprender a reciclar y cuidar el medio ambiente con el ministerio del medio ambiente también pues gina godoy estuvo con nosotros hablando de los derechos de la mujer la secretaría del mar a través de javier romero pues se acerca la preservación de las especies del mar las ballenas en este caso la cruz roja también estuvo acá con temas de desarrollo comunitario pues además estuvo patricio tamariz el ingeniero patricio tamariz con temas de turismo entre otros obras de teatro apoyo a la cultura estuvo johnny chapiro pues prisca bustamante con diferentes pues obviamente aportes a la cultura del ecuador y de guayaquil en este caso tenemos siempre la visita y la presencia de artistas nacionales como danilo parra audi douglas bastidas pero alvarado daniel petancur fausto miño israel brito quienes también aportan para nosotros con una marca país con marca pues música ecuatoriana y marca nuestros artistas pues dentro de la salud también aportamos con buena información de profesionales en general es importante también saber que somos pues portadores también de prevención de buenas noticias de información de interés para todos en relación a la salud salud el doctor clévero yague pues se nos cuenta siempre sobre los cuidados de los rasos con los rayos ultravioleta presención de cáncer en la piel tratamientos para el acné psoriasis cirugías dermatológicas el doctor fernando noboa también estuvo con nosotros acá durante el 2014 pues hablando en general entre varias cosas del embarazo de adolescentes y sus consecuencias cuidados de la madre del hijo durante el embarazo lactancia del bebé pues también estuvo la doctora fanny soto hablando sobre la menopausia el síndrome premenstrual papanicolaos cáncer de seno cómo encontrará abultamientos tempranos la infertilidad de sus causas también el doctor alfonso paredes cuidados maternos cesáreas y consecuencias métodos anticonceptivos como evitar infecciones vaginales el papiloma humano entre otros pues también podemos hablar de el doctor diego de guevara que estuvo nosotros hablándonos de los riesgos después de una cirugía reacciones en la medicación el doctor juan carlos estrada pues también nos dio consejos y recomendaciones previos a una cirugía plástica lesiones después de los nervios faciales qué tan exitosas son las cirugías pues reconstrucción de mamas etcétera la verdad es que tenemos pues una variedad de especialistas de médicos de profesionales con los que podemos contar el doctor rafael velás con apoyo emocional en la familia y cómo construir su prestigio profesional cómo conservar un matrimonio también estuvo con nosotros pedro toledo como otorrino laringólogo y pues también fundaciones dentro de aporte al interés general y a la cultura pues también podemos nombrar todos los eventos que han realizado las diferentes fundaciones pues obviamente para para sus fines y objetivos narices rojas también estuvo acá diferentes carreras 5k uno acá de la risa poli Ugarte con su campaña lazos y tócate que pues contribuye así a mujeres que están con esta enfermedad con el cáncer de seno realmente pues en total de programas hemos tenido también el programa de en mi programa unos 230 programas desde 10 a 1 de la tarde entre salud nutrición etcétera también tenemos que pues constatar y pues dar a conocer que diariamente y semanalmente tenemos programas de autoayuda de donde hablamos también de principios de valores de aprender a vivir de esto también vamos a hablar con nuestros invitados y donde podemos durante este tiempo y cada día poder pues inyectarle a la gente esas ganas de vivir adecuadamente del respeto pues al público respeto también a con quienes desarrollamos nuestra vida diaria pues obviamente dentro de nuestro hogar nuestra familia la sociedad eso para nosotros es muy pero muy importante y lo hacemos día a día también obviamente con nuestros principios y valores y con nuestras creencias y pues teniendo también la dirección de la fe contamos con la audiencia con una audiencia cautiva y potencialmente en crecimiento siento estos dos factores de gran beneficio para las marcas que pautan y confían en nosotros dentro de nuestra programación constan las políticas públicas y requerimientos importantes de las diferentes leyes que nos regulan destacando con gran satisfacción en el 2014 la incorporación de los los espacios de interculturalidad preparamos cápsulas con información de geografía cultura alimentación fechas importantes lugares turísticos y demás temas de relevancia de nuestro país costa sierra oriente e insular en un segmento denominado sólo en ecuador fuimos además parte junto a la fundación ong plan internacional de la campaña por ser niña fomentamos a través de mensajes el buen vivir dentro de la comunidad principios necesarios y valorables para una buena comunicación ante el público revista mariela distribución guayas y el oro lectoría público en general pero sí periodicidad mensual clasificación de contenidos entretenimiento formativo publicitario de opinión informativo apto para todo público formato desde 108 páginas medidas 21.5 centímetros por 27.5 centímetros cumplimientos de objetivos en revista mariela presentamos a nuestros lectores variedad de contenidos informativos formativos de entretenimiento de opinión y deportes a través de sus secciones saber más a tu salud psicología niños actualidad nacional e internacional entrevistas a personajes pasaporte al mundo cocina decoración etiqueta de hoy es para nosotras belleza moda entre otros artículos con temas de interés general dirigidos a la mujer y a la familia y también a la sociedad difundimos temas de responsabilidad social a través de artículos que cuentan con la participación y dirección de instituciones fundaciones y personas quienes con su valiosa labor y experiencia aportan positivamente a nuestra sociedad contamos también con la guía de profesionales especialistas quienes contribuyen acertadamente para que el público que lee revista mariela se informe en temas de salud nutrición crecimiento personal educación relaciones interpersonales moda cocina entre otros de manera responsable adecuada llegando de esta forma a las tres áreas que integran nuestro ser alma cuerpo y espíritu durante el periodo 2014 circularon ocho ediciones entre marzo y diciembre con periodicidad mensual siendo nuestro eslogan desde su creación una revista útil positiva y entretenida con el fin de llegar a la mujer y a través de ella a la familia y a la sociedad con temas constructivos y de crecimiento creando puentes y no muros en el desarrollo de familias sostenidas en el amor valores y principios este fue nuestro contenido editorial 24 temas de nutrición 24 de niños 24 de salud 8 temas de belleza 8 de spa 16 temas de moda 16 de crecimiento personal 30 temas de entrevistas 5 temas de turismo 8 temas de campaña de responsabilidad social 8 temas de interculturalidad aborda abordándolos desde diferentes ángulos como gastronomía turismo costumbres y tradiciones además contamos con diversidad de especiales como cambio de imagen decoración cocina aniversario navidad etcétera nuestro sitio web www.mariela.es durante el 2014 este sitio nuestro sitio es una plataforma que integra los medios de comunicación que manejamos radiofuego y revista mariela y temas de actualidad del día a día y este es un medio pues digital y al ser un medio digital llega con fácil acceso a todo nuestro público quienes cuenten con dispositivos móviles y computadoras tanto nacional como internacionalmente durante el año 2014 se publicó en el sitio web noticias relacionadas a temas de salud nutrición moda belleza noticias de espectáculo nacionales internacionales entrevistas a personajes actualidad de interculturalidad y además temas de interés general nuestro cumplimiento de objetivos nuestra plataforma web es un medio de crecimiento sabiendo de antemano que el mundo digital evoluciona rápidamente el desafío de este multimedia lo hemos logrado a través de la sinergia con los otros medios radio y revista y la sustentabilidad del mismo está desde ya dando frutos con la incorporación de este medio en diferentes campañas publicitarias el objetivo planteado de la programación en la web durante el 2014 se cumplió los demás que sean de trascendencia para el interés colectivo somos medios con diferentes contenidos en el área informativa investigamos contrastamos y verificamos con la mayor precisión posible para que los oficiantes promocionen confiablemente sus productos y marcas además les ofrecemos ideas creativas y competitivas las cuales son favorables y efectivas dentro de la comunicación y el marketing garantizándoles así su inversión fomentamos la difusión musical de artistas nacionales quienes siempre están presentes como invitados en radio fuego además en artículos de revista mariela y con sus vídeos canciones y noticias en el sitio web www.mariela.es trabajamos con personal capacitado responsable innovador creativo y dinámico quienes con su dedicación y profesionalismo mantienen un estilo de comunicación apropiado logrando la identificación aceptación y afinidad con el público somos medios interactivos abiertos a comentarios del público quienes a través del sitio web redes sociales y mensajes de texto aportan a través de nuestro aportan a nuestro crecimiento como medio de comunicación cabe recalcar que durante este año no se presentaron reclamos de ninguna índole cumplimos con el pago de los derechos de autor aprobados por el instituto ecuatoriano de propiedad intelectual y mantenemos firmados los respectivos contratos con saise y so perform los cuales se han cancelado hasta el 2013 ya que dicho pago se realiza cuando se ha cerrado el ejercicio económico del año anterior en nuestros medios de comunicación radio fuego 106.5 revista mariela y sitio web www.mariela.es trabajamos día a día en la evolución digital explotando nuevos recursos a través de las redes sociales logrando una interacción dinámica y directa con los radio oyentes lectores oficiantes y seguidores permitiéndoles estar a la vanguardia permitiéndonos también estar a la vanguardia con información diligente actual y también constructiva adicionales informe que hemos cumplido con nuestras obligaciones tributarias laborales y la presentación de los estados financieros de la compañía contamos con el certificado del servicio de rentas internas sri del ministerio de relaciones laborales del instituto ecuatoriano de seguridad social y es y la superintendencia de compañías respectivamente agradecemos en general a nuestros oyentes y lectores quienes día a día nos dan no solamente su audiencia lector y seguimiento sino su cariño fidelidad y confianza además los oficiantes quienes han creído en nosotros durante mucho tiempo y tenemos la convicción de que seguirán haciéndolo en base a nuestro esfuerzo profesionalismo y creatividad agradecemos también la buena acogida que hemos tenido en las instituciones públicas en relación a cualquier consulta o inquietud además la positiva participación de las entidades públicas dentro del desarrollo e interactividad de la difusión de contenidos en red en fuego revista mariela y el sitio web www.mariela.es agradecemos la visita de autoridades quienes con su presencia realzan estos medios y demás empresarios de personajes ecuatorianos los que también están presentes con mucha frecuencia con sus aportes y mensajes a la comunidad y para finalizar me es grato recalcar como siempre que mi principal agradecimiento es para dios quien con su guía ilumina mis días laborables llenándome de sabiduría prudencia y pasión pues también aquí tengo mis invitados está pati camba está también carina de mera el doctor oyague álvaro coloma frank zambrano quienes pues me gustaría que de alguna manera aporten en relación a la programación que que vivimos día a día en radio fuego mi querido álvaro buenos días con todos gracias mi querida mariela por esta invitación realmente es muy importante para nosotros yo creo que radio fuego como tú bien lo comentabas está aportando siempre a la formación y a lo que implica la aportación de valores hacia la comunidad para nosotros en el programa los lunes de vidas con sentidos verdad justamente lo que nos dedicamos es a sembrar esos valores de desprovistos de todo ropaje religioso lo que queremos es que la gente tenga principios para la vida y te agradecemos muchísimo y también a la comunidad que nos oye y que el lunes a lunes como el día de hoy siempre están incluso preguntando qué más va a haber el día de hoy por ejemplo hoy vamos a hablar de algo muy importante que es cómo domar la lengua excelente para esta rendición de cuentas claro que sí bueno así que muchísimas gracias marielita y realmente felicitaciones a radio fuego por siempre estar preocupado de sembrar en la comunidad y dar lo mejor muchísimas gracias el doctor oyague usted no solamente que es un invitado sino que obviamente también pues está con personas que escuchan radio fuego y tienen feedback de ellas si una retroalimentación quiero agradecerte mariela por la oportunidad que has brindado siempre a toda una comunidad porque este un programa que tú ya lo tienes mucho tiempo y lo ha venido mejorando y esto va en beneficio a la sociedad en realidad todas las personas que han escuchado porque uno como médico cuando habla y aconseja muchas personas se interesan por el tema que uno lo comenta cuando se lo toca y eso es interesante porque la veracidad porque cuando uno habla en un medio de comunicación tiene que decir la verdad no hay que fantasear como muchas veces se lo hace entonces esa veracidad y esa seriedad y esa honestidad hace de que la gente crea sea fiel a tu programa y nosotros como muchas veces tenemos que mencionarlo los pacientes van al consultorio y claro ese es el feedback que muchas veces la gente tiene cuando uno escucha algo verás yo te quiero agradecer porque en realidad con usted ya venimos mucho tiempo hablando de temas dermatológicos y esto ha sido impresionante porque la gente cuando toma conciencia lee algo que no tiene fundamento hace que se maree se confunda y eso es lo que sucede actualmente pero cuando uno habla y habla la verdad y en un medio donde realmente se dice la verdad como lo has dirigido tú durante tanto tiempo la gente como que ya se orienta y eso es muy positivo para la comunidad sobre todo con tantos temas dermatológicos que hemos tocado esto ha servido a muchísima gente para que sepa qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer ahora y eso es algo importante yo te agradezco muchísimo ok muchísimas gracias no yo le agradezco a usted con sus aportes porque si usted no se hubiese quemado las pestañas durante siete años estudiando su profesión pues yo creo que ahora la labor cada yo creo que cuando nosotros nos llenamos de conocimientos pues no podemos dejar que queden en nosotros sino que la idea es pasar esos conocimientos y es lo que yo trato pues a través de pues de los científicos que vienen acá en sus diferentes áreas de poder transmitir al público porque yo soy la que más aprendo definitivamente cada vez que uno de ustedes viene y aquí tenemos una una de las beneficios dos de las beneficiadas tres de las beneficiadas de escuchar radio fuego por decirlo de alguna manera y con toda humildad la verdad porque yo soy una beneficiada increíble de saber todo lo que sé y poder también aprender día a día porque es increíble como uno aprende pues cuando puedes entablar conversaciones con los que saben mi querida carina de mera y paty camba cuéntenme ustedes sus sus percepciones sus apreciaciones y cómo se sienten de estar acá también en este día bueno marielita muchísimas gracias por por la llamada de jessica realmente usted sabe que yo soy su fan muchos años y esta aventura de seguirla ya tiene más o menos 15 pero no hablemos de fan de mariela porque hablemos de radio fuego y lo que radio fuego puede aportar el revista mariela y la plataforma web ahora el hecho de igual te quiero mi amor porque es mi fan el hecho de seguirla por supuesto que me hace siempre estar pendiente de lo que usted puede aportar a la comunidad siempre le he dicho algo no me gustó algo está bien me parece perfecto y he visto a lo largo de todos estos años cómo ha logrado sacar adelante los medios de comunicación como tal primero con la radio y luego con la revista fui parte un poco un tiempo de ustedes entonces realmente en este país que hoy en día está muy difícil llevar adelante una una misión como esta los los temas a tratar son perfectos a veces bueno todo el tiempo está en la radio encendida en mi oficina yo escucho a veces me tengo que levantar por algo pero regreso el tema está allí y a veces me pierdo que estoy como cuando dice la desconectate del mundo yo estoy escuchando el tema pero estoy trabajando exacto gracias a usted por llevar adelante sí y bueno y me interesa la interacción por eso pueden escribir al 799 38 42 8 1 y también arroba fm radio fuego y arroba revista mariela porque hoy día leí algo muy muy bonito me gustó muchísimo la sabiduría del ser humano consiste en aprender del otro y poder aplicarlo a ti mismo yo creo que cualquier crítica pues bien intencionada de hecho uno puede adaptarla para poder crecer pati camba también está con nosotros usted apareció de la nada pero me di cuenta en la cantidad de mensajes que escribí desde hace unos cinco años pati que siempre estás con nosotros y siempre puedes puedes sentirte acompañada y por qué no decir pues beneficiada también por los consejos que podemos dar acá muy buenos días a los radio oyentes usted marielita y a las personas que están aquí acompañando en este momento yo la verdad si ese yo me identifico mucho con la programación a mí me gusta y yo comparto muchas cosas también así mismo pues a veces también me toca criticar opinar o opinar de algún tema que están dando si yo siempre este trato de darme el tiempo más que nada en la mañana en la mañana yo estoy pendiente de la radio pendiente porque en las ocupaciones que yo hago tengo ese tiempo para poderlo dedicar a hacer lo mío y a estar pendiente de todo lo que me encanta en la emisora me es muy divertido cuando son los días viernes o jueves de música de cuestión de artista nacional y los artistas nacionales ese karaoke claro o sea es algo que yo a veces este me dice mi esposo a veces me habla por alguna cosa me llama y espérate un momentito le digo yo estoy o sea estoy en lo mío no quiero esa esa reposición no la quiero usted sigue con su esposo si lo consigo eso para eso para que la familia continúe esté unida pero es que a veces o sea yo me como digo yo me entro en los temas ya yo me entro en los temas de porque el aprendizaje que damos acá incluso te da conversación con tu esposo y te da para que lo transmitas a tus hijos también es verdad es verdad muchos temas de conversación y cosas que uno a veces este también ignora ya y de pronto se entera o aprende en el caso de los doctores yo soy fascinada con todos ellos me gusta tratar sus temas y siempre opinado siempre preguntado y yo vivo agradecida de la programación de radio fuego que linda paty camba también con nosotros y a veces uno cree que sabe pues de lo cotidiano y muchas veces las cosas cotidianas las dejamos de lado y resulta que hay cosas muy cotidianas que finalmente tenemos que también aprender pues también quisiera pues pedir la presencia para finalizar con nuestros oyentes y luego pasar a nuestro próximo invitado de maría cecilia ceballos ella no vive en guayaquil ella es un oyente online y también quisiera que maría cecilia pues nos dé su opinión pues a través de pues la línea online que también la tenemos a través de pues en este año mariela tv punto com pero el año pasado mariela punto ese bueno más cerquita gracias por invitarme realmente yo soy fan de la radio porque es mi compañía ahora que lo puedo ver en vivo mucho más me encantan todos los programas mucho más los médicos lo que voy aprendiendo alvarito también en la parte cristiana que es muy muy fundamental me llena mucho y todos los programas también soy bien crítica estoy pendiente hasta de los micrófonos y ahorita soy yo la que quedé mal felicitación porque lo primero que dice oye él escribe a pacho por favor dile que se acerque al micrófono y ahorita tú estás como a dos metros al micrófono me habla a mí y vira la cara y no se da cuenta que estamos en vivo y que hay que dirigirse al micrófono exacto entonces a veces online no no señor pero antes que no había online igual yo seguía y en la computadora estaba siempre pendiente de todos y te deseo mucho éxito porque realmente es lindo es lindo lo que aporta es mi compañía que pena que no lo tengo en la radio pero bueno porque estoy manejando la gente que vive acá si tiene esa oportunidad claro que sí que todos los temas son interesantes valen la pena muy bien muchísimas gracias maria cecilia ceballos también pues hablamos de revista mariela fran sambrano está con nosotros durante este tiempo también como invitado y esta es la rendición de cuentas de radio fuego revista mariela y plataforma web del 2014 de todo lo que pasó y lo que aportamos durante el 2014 de fran sambrano bienvenido revista mariela gracias marielita por la invitación yo me siento súper honrado por por este momento que me has tomado en cuenta realmente para mí el poder aportar para la revista cuando nos pusimos de acuerdo al respecto del tema que se iba a tratar cuando conversamos contigo siempre 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 es lo que pasó en 2014 ya lo de ahora tuyo 2015 ok pero 2014 2014 siempre ha sido un lector de revista absoluto hay bueno perdón perdón por haber traspapelado las las tranquilo yo te ubico rápido tranquilo un ubicatex rapidísimo ubicatex rápido ok 2014 revista mariela revista mariela 2014 para mí mira si yo me animé si yo me animé a pensar en futuro con 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 revista mariela es porque realmente veo los temas que trataste tú en el en el 2014 absolutamente todos de interés interés social de interés de médico me encanta la forma en que llevas la revista en que tratas la revista el trabajo de los editores es espectacular si realmente hacen una lectura muy divertida del 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 asunto no 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 son temas no son son temas que pueden resultar duros son temas que pueden resultar pero lo manejas de tal manera que se vuelve atractiva la lectura creo que eso es fundamental claro muchísimas gracias gracias franzando también es por estar con nosotros pregunta del público aquí tenemos nuestra secretaria ad hoc jessica guayo está con nosotros por favor el micrófono jessica alguna pregunta del público alguna cosa ahí está agarre su micrófono muy bien este bueno convocamos a todo el público que pueda escribirnos tanto en fm radio fuego en twitter y revista mariela en twitter también en el micro sitio que estamos esperando sus comentarios durante este tiempo de la rendición de cuentas 2014 porque vamos a estar de hecho podemos recibirlo durante todo el día nosotros hasta este momento finalizamos la rendición de cuentas pero durante todo el día ustedes pueden escribir pueden hacer sus comentarios y realmente también pueden aportarnos a nosotros a través de esta rendición de cuentas que este es el día pues el lunes 30 de marzo del 2015 muchísimas gracias me gusta que han estado acá con nosotros que es bueno poder compartir con con personas que realmente pues dan interactividad a esta radio a la revista a estos espacios y también con ustedes con el público en general muchísimas gracias hasta aquí la rendición de cuentas volvemos con la programación regular